Derechos ganados por las maestras y los maestros con la reforma anterior se van a cumplir porque la ley no puede tener carácter retroactivo con perjuicio de alguien. Esos derechos, a ver abogado, estamos de acuerdo, presidente. El hecho de que nos ayude a quitar, a ir bajando el déficit que tiene el Estado, que cada año es recurrente en educación y que sangra mucho las finanzas públicas, miren nada más. Estamos hablando tan solo de 700 millones de pesos en promedio anualmente que nos cuestan.